Primero felicitar a todos los productores que de una y otra forma son los que nos permiten tener hoy día este evento que ya trasciende las fronteras del país, es un evento internacional Mixtura. Esta es la séptima edición de Mixtura, Bernardo, ¿no? Así que creo que el Perú se distingue hoy día porque pone en valor sus propias fuerzas productivas, que son nuestros agricultores, pone en valor nuestro potencial que tenemos como es la papa, el maíz, la quínua y tantos otros productos que hoy día hacen de Mixtura una oferta internacional. Y quiero señalar también que el evento de Mixtura va más allá porque recoge un concepto que es el de la alimentación. No solamente el Perú se hace conocido por producir minería, sino también por producir buena comida. Y la buena comida, a diferencia de la minería, lo que hace es generar un espacio de amistad. Uno comparte la mesa con un amigo, uno comparte un plato de comida con alguien y nos hermana. Por eso en muchas reuniones se hacen los almuerzos de trabajo porque la comida también facilita las buenas relaciones y eso también nos da Mixtura. Pero además creo que Mixtura puede ayudarnos a trabajar y luchar contra el problema de la desnutrición crónica infantil. Si hacemos una unidad entre el sector privado y el sector público podemos juntos llevar productos nutritivos, buena comida a la casa de las familias más humildes que tienen el problema de la desnutrición y también en zonas urbanas que estamos detectando que también hay problemas de desnutrición. Fundamentalmente porque tenemos hoy día que luchar contra la comida chatarra. La comida que te la venden en baldes, pero que de calorías y valor nutricional no llega ni a un poquito. Y en cambio tenemos acá muchos productos que nos pueden ayudar justamente a defender la buena salud de nuestras familias. Por eso es que como gobierno venimos a promover Mixtura, que haya más Mixturas y que además ponemos como para la próxima Mixtura, vamos a hacer que participen también, ¿qué les parece a mis ministras que están acá? Que participen los comedores populares, que pongan su stand también los comedores populares para que prueben también la comida de lo que come nuestro pueblo, los comedores populares, que se fajen acá y que pongan, participen en Mixtura, ¿qué les parece? Muy bien, entonces de esa manera podemos ir avanzando con inclusión social, una idea que nace de ustedes y que puede ayudar a abrir más mercados para nuestros productores. Por el lado del Estado estamos construyendo carreteras por el interior del país, la longitudinal de la sierra, las conectividades de las provincias para que la gente saque sus productos a menor costo y los pueda llevar al mercado a que lo prueben. Hay tantos productos, la semana pasada en el Mixturita que se hizo en el patio de honor de Palacio, estaba la racacha. Es un producto muy importante que en muchos casos lo han utilizado para complemento nutricional, pero del ganado, cuando eso debe ir a la ingesta de nuestras familias. Y tantos otros productos así que tenemos que hemos avanzado y hemos salvado de la hambruna a las sociedades más desarrolladas en diversas etapas de la historia universal. Hoy día que todos estos productos que son patente peruana, que son marcas peruanas, que la comunidad internacional respete el origen de estos productos y no se los lleven de manera de piratas. Así que hay que defender lo nuestro y que haya más mistura para desarrollar y luchar contra la desnutrición crónica infantil para que en este espacio lo público y lo privado nos demos la mano y avancemos y para promocionar la buena comida, la comida sana. Muchas gracias y declaro inaugurado esta séptima versión de Mixtura. Muchas gracias. Gracias.